¡Woo! ¡Buen día, bros! Hoy estamos en otro video, hoy estamos en GTA V Online Hoy estaré ahí otro video de supervivencia Sí, me tardé, pero Pasaron muchas cosas Básicamente, mi nariz fue a la verga Me estaba despertando a las 7 de la noche Y un día llegué a despertarme a las 8 de la noche No, 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 perdón, no, hoy me desperté como a las 10, 11 de la noche Sí, me fui a la recontraverga Pero bueno, eso es el tema Estamos en otro mapa de supervivencia en GTA V Online Y de pronto traiga este y otro video Pero bueno, este mapa es nuevo, como lo vieran, súper nuevo Aquí nunca he tenido supervivencia Y sí, en este mapa encontré un lugar muy especial Para sobrevivir A ver, pasar a explicárselos de una Porque tengo muchas ansias y lo encontré O sea, yo los que he traído, o creo que todos Nunca se los he copiado a nadie Siempre los busco, tipo un tiempo antes Me pongo a buscar, a mirar mapas A ver así como lugarcitos, a pensar bien Hasta encontrar el lugar perfecto Y bueno, el lugar es este, miren esto Hacen eso, corren y se cubren aquí Y como miran gente, sí, se puede Y los cubre todo esto Y pueden disparar Es un lugar muy bueno Le he probado con esta oleada 7 Y no me ha fallado absolutamente nada Una vez me dieron un tiro No sé como chingados Pero nada peligroso Y es un lugar muy bueno Como me miraron es rarísimo Pueden entrar ahí Y bueno, los protegen Qué putas complexa Muy bien compañero Y de aquí pueden disparar por aquí O aquí o mientras entra Quien entró contigo no lo conozco Es un random Pero ya saben gente Entre más personas se traigan con ustedes Conocidos o no Pasarán más rápido en las oleadas Y no sé si puse oleadas infinitas O hasta la 10 Creo que están hasta la 10 Creo que con esas va a estar este video Para explicarles cómo es Porque uff Ya veremos si después Hago un avanzando tipo Reto Tipo ronda 50 Ronda 100 O locuras así Ya veremos Pero por ahorita Serán como hasta la 10 Mostrando los lugares Y cómo pasar casi en cada mapa Bueno, entonces no se puede creo Pero en varios sí Cómo llegar a oleadas muy altas En supervivencia Básicamente cómo tener mucho dinero Siendo muy nuevo O para divertirse En GTA V Online Comenzamos oleada 2 Gente En la 3 nos cubrimos Ya por aquí te ves suave Uy compañero Cuidado Solo falta uno compañero Y a la 3 a cubrirnos Venga, buena, 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 buena Oleada 2 Superada Muy rápido Muy facilito A saquitos muy fácil Ay, por cierto En este mapa También viene helicóptero Sí, así que Este lugar es perfecto Porque tiene techo O sea, buenísimo Corre, corre Venga, venga, venga Lo hacen así Perfecto Ya lo tienen, gente Un agregado al sitio Gente, creo que el compa Se suicidó Creo que el compa Se suicidó El solito Con un explosivo Creo que sí No me jodas compañero Pero bueno, ayudó Aunque bueno Nosotros ahorita podemos Sin problema O sea Esta es muy buena Casi no pueden darme Casi es imposible darme O sea, es muy difícil Y yo sí les puedo dar Fíjate que es de los mejores Y más seguros lugares Bien, muy bien, muy bien Con perros Mientras entran Es muy bueno darles Porque ahí los pillan de una O sea, tipo Les pillan muy bien O cuando corren también O cuando caminan Una cosa cierta Esa mierda de metal Esa mierda Como estantería metálica Jode mucho Muchísimo Pero bueno Es lo que hay O sea, tipo Casi en ningún lugar Es perfecto O creo que en ningún lugar Es perfecto De los que he visto Ah, creo que nada es perfecto En si os han la vida Enix el profundo Venga, muere cerdo Ya estamos muy cerquita Compañeros Vean a quien falta Creo que un güey en el fondo Venga, es la 3 Vamos a darle Con cuidadito Para darle Buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena gente O le da 3 sobrevida Joder, es que ni me tocaron O sea, es que Bueno, te paro ahorita Joder Enix Yo le da 3 Cálmate un poquito O sea, tipo Falta la 4 Todavía recién comenzamos Pero me siento muy optimista Con este lugar Me siento muy bien Recuerden Para subir Saltan Y corren Y caen Y se cubren ¿Qué haces? Esa muy buena Compañero No se me ve Acorda Atomizadora Ah, esta cuestión La mueve Así no se Esa metálica La hubiera movido Si hubiera podido Es increíble gente Aunque el compa Ahí con eso Hice algo increíble Gente, hagan eso Para quitar del camino Ahí para cubrirse Es una idea increíble Ah, bueno, capaz Increíble Aunque no sé Si perjudique Porque si no van ahí A cubrirse En ese lugar de ahí Van a ir allá Que es mucho peor Y da más duro darles Pero bueno No sé todavía Habrá que ver Pero esa fue muy buena Compañero Tipo me impresiona O sea, que bien Va a quedar el video Y gente, primer helicóptero A ver, aquí lo que son Con los helicópteros Es la siguiente Ya que maten a todos Estos cabroncitos pequeñitos Salen por el helicóptero Ya que el helicóptero Este totalmente solo O sea, comente con cuidado Porque también se puede dar muy duro Recomiendo, no sé Tipo lanzacohetes O sobre todo Minegoon Yo uso mucho la Minegoon Para reventarlo Y funciona bien por ahora Funciona muy bien Recomendada gente Con el helicóptero avanzamos Bastante rápido gente También esa posición es muy buena Porque está como en el mapa Muy central O sea, que los enemigos Aparecen muy cerca Así que es una gran ventaja En cuestión de tiempo Porque los enemigos Al aparecer tan cerca Se los pueden matar más rápido O sea, llegan más rápido a ti Con lo cual Los matas más rápido Es una ventaja muy buena Este lugar Y la cobertura es excelente Cuidado compañero Bueno, todavía falta muy poquito Si lo matan No hay mucho problema Salgo yo a matarlo Compañero, ¿qué haces? Helicóptero después viejo Baja primero los otros Venga Esto Voy a dar cuatro Salud a ayudarlo No hay mucho problema Bajamos el helicóptero Bueno, el compa lo derribó Muy bien También hizo la Mindgun No lo conozco Pero parece que juega bien Me gusta ¿Cómo llegaste ahí? Cerdo, no puedo dispararle Dale compañero Yo no puedo No alcanzo por unos centímetros Venga ahí Venga, lo remato, lo remato O sea, en este lugar También puede moverse Como para un lado o para el otro Y así tener más ángulo Para hacer dos disparos Compañero Tiene un vasco petazo Le dieron en la cara Lo vieron durísimo Compañero, o sea Compañero, tranquilo Cúbrete Yo lo hago O sea, yo los mato Uy, compañero Comprando ahí Lo cubro Venga Pero se la juega el compañero Se la juega el bro Me gusta su estilo Un poco arriesgado Pero me gusta Esa mierda de metal Ahí hace un estorbo Pero increíble Yo voy a matarlo Ese güey me cae muy bien Venga, le ayudo A ver, esto puede ser peligroso Tipo, gente Pero si lo hacen bien Hay peligro Pero puede ser peligroso Porque si matan al compañero Y después matan a mí Pues La partida termina Pero Si lo hacen bien No hay problema Pero cuando falten Dos o tres Más de tres Ni en chistes salgan Pero como mira No hubo mucho problema Y todo bien Hay que admitir que el compañero Hasta ahorita ha hecho La mayoría de cosas Porque se mueve mucho Aunque se la juega Bueno, quiere ver mi lugar No puede entrar Mira, compa Te enseño Mira Saltas aquí Miras videos de Lenis Y lo puedes hacer bien Y bajas Y listo, bro ¡Tutoriales con Emix! Estoy muy imbécil hoy, gente Perdóneme ¡Uf! ¡Mierda! Compañero ¿Puedes calmarte un poco Con los explosivos? Que hace temor otra vez ¡Qué mierda! Bien, 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 bien Buena, buena, buena La escopeta Mira, aquí es muy buena La escopeta Aquí es muy buena O sea, ayuda mucho Ya hablé de a seis No, gente ¡Qué rápido! Este mapa es muy rápido También el compa Ayuda bastante Pero el mapa es muy rápido En sí Para atraer este mapa Se lo probé antes solo Y es muy rápido En sí, gente Se pasa muy rápido No es el más rápido, obviamente Pero es bastante rápido Compa, se la rejuega, compañero O sea Te dieron duro, ¿no? Entonces te devolviste, compañero, ¿no? Te devolví Es que ya, viejo Le da a seis ya Necesita para juegos casi Bien, por atrás Atrás hay uno Compañero ¡Cuidado, compañero! Te va a matar Ay, no puedo darle Solo queda uno, gente Vamos a cazarlo Venga, buena, buena, buena Oleada A seis, gente Superada Vamos por la siete Uf A ver, compañero Tómate lo que estás comprando ahí Y seguimos Buena, buena Todo baleado, mi compañero, viejo Buena, buena Muy bien Ya lo hago muy bien ¿Pero dónde vas, compañero? Va, por sangre Por sangre, por sangre Por chaleco también Se la rejuega, ¿no? No, alcanza, alcanza Sobre alcanza Uy, dos helicópteros Venga, o sea Imagínense afuera Con dos helicópteros Más dos cabrones Locura tremenda O sea Caramba, no te puedo acompañar Con explosivos Tipo ¿Cuántos tiras? ¿Cuántos tienes también? O sea, todavía ni venían ¿Sabes? Joder Pero viejo Te vas a matar al fin tú mismo otra vez Pero me encanta la energía del bro O sea, tipo Está muy activo ¿Sabes? Como muy impaciente Por matarse a todos Como sea Me gusta Si fuera a llegar muy lejos De oleadas Eso no se hace Ni de hechiza Porque no va a salir bien Ni de hechiza No, no va a salir bien Pero bueno Diez oleadas Eh, se puede, se puede, se puede Y un poquito de acción O sea, no está mal ¿Qué haces compañero? Tiro como tres explosivos Paqueos Tiro nadie Pero estás bien compañero ¿Qué fetas te pasa? Ah, que atraerlos Pero se atrajo bien Cuidado con que te maten bro Ah, bueno Para atraerlos No es necesario Tener tanto explosivos Tipo Para atraerlos Tipo Se mueven por ahí nomás Caminan o corren Y ya vienen O sea Tirar tanto explosivo No es ni de chiste necesario O sea, no es necesario Venga Faltan pocos Voy por los helicópteros Bueno Por un helicóptero El otro lo bajó al compañero Venga Ya, el compa lo va a bajar Cae seguro ¿Pero qué? El compa está durísimo El compa Está violentísimo Todo bien con compañero Tipo, o sea Joder El compañero O sea, estoy impresionado Un poco Es de los pocos Que da la cara Mata mucho Como un loco Y casi no muere A ver Yo no lo recomendaría Pero se lo reconozco Es muy bueno el compa O sea, es muy bueno En ese sentido Chisantería De las odio Buena, buena, buena Compañero Te está arriesgando muchísimo ¿Estás bien? O sea ¿Cómo no lo bajan? Me impresiona Buena, buena Porque siento que Como que no vienen Tanta gente Deberían venir más cada vez Y eso era 8 Tipo Deberían venir muchísimos Pero casi no Ah, bien, bien Es que lo dije y vienen Tipo, o sea Me encanta así De arriba vienen Cuidado compañero ¿Se puede comprar explosivos? ¿O por qué el compa tiene tantos? Bueno Creo que ha gastado No sé, unos 15 ¿Sabes? No, claro Ya es que Se la juega mucho ya Tipo Se me hacía rarísimo Que llegara a la olada 10 O más de la 8 Sin morir así Como estaba haciéndolo Me hubiera impresionado Increíblemente Tipo Se me hacía un poco hasta Raro Porque es pechero O sea, este wey tiene alguito raro O algo así Pero no Es legal Y el compa es bueno Solo que bueno Es que llega un momento En que son muy cabrones enemigos El enemigo tiene mucha puntería Y todo Y más que tener buena puntería O ser muy preciso Es más función de pensar ¿Saben? Más que ser el mejor en precisión Así seas el mejor en GTA V En precisión Si estás en una olada tipo 12 Sin cobertura Te van a matar O olada 15 El mejor que sea Si les da la cara No importa Lo van a matar Ahora es más juego de inteligencia Que de habilidad ¿Saben? O habilidad ultra habilidad de puntería Hasta cierto punto ayuda Claro que sí Pero hasta otro punto Es imposible De frente Es imposible O sea Pero no te corras perro Mira su Por lo menos inteligente Mira su compa a morir Y retrocedió Inteligente Ahora es que volvió No tanto Uf Estamos que pasamos la 8 ¿No? Muy bien Me encanta la velocidad Que vamos a hacer todo el video Ok Solo falta un hito Avanzan gente con precaución No sean impacientes Avanzan y lo matan Con tranquilidad Aquí no cometemos errores Buena perro Muy bien gente Oleada 8 Superada Muy bien 25-3 Al principio Todos matan mucho Como siempre lo digo Después ya no tanto Bien Ahora se cubre Bien compañero Bien 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 Piensas bien Bueno Bien muy bien Ahí se pulverizados gente Ahí Escopeta más mindgun Increíble O sea No pueden pasar ahí casi Venga venga Joder Miren eso Como caen Venga venga Puff pulverizadísimos ¿Quién pasa eso? Creo que esta vez ganamos Tan rápido Que tanto dinero Aunque esté el por 2 No nos van a dar Porque lo pasamos Realmente rápido Y bueno aquí En GTA V Importa así mucho A las oleadas Y todo Entre más llegas Más te dan Pero importa mucho También el tiempo Por oleada Y el compa Lo reventaron gente Miraron eso Tranquilo compa Y me encargo Y yo la hago Me la juego gente Me la juego Venga me la juego Espero que solo sean Dos enemigos Y dos aviones Bueno helicópteros No son más Miren más enemigos ya Cuidado los helicópteros Lo tengo Venga Lo tengo Buena 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 Tengo otro Cuidado con el mapa Miren mi mapa Mientras trabajan helicópteros Sigan enemigos Miren el mapa Así lo van a saber Buena Buena Que no viene Que no viene Que no viene Que no viene Y los cabrones ¿Dónde están? Uno Ese hijo de puta Me dio Dos Solo falta uno Gente Dime un chaleco De paso Y lo vamos a matar Cuidado con ese cabrón Uff Hijo de remil Puta de cerdo Me veo un carajo Lo vi Lo vi Lo vi Está por ahí Venga gente Lo matamos Muy bien Hecho gente Muy bien hecho Si Supervivencia Gente Superada Oleada 10 Muy bien gente Lo hicimos Le agradezco A ese bro desconocido 60 mil dólares Mira como dijeron Fue tantísimo Pero fue rapidísimo Gente Esta supervivencia Fue rapidísimo Y 60 mil de una Es muy muy bueno Así que bueno gente Este fue el gran video Gracias por verlo En serio Muchísimas gracias Les traje nuevo lugar Donde cubrirse Cómo avanzar Y cómo ganar Tener un lugar muy seguro En GTA V Online Así que bueno gente Gracias por ver Y nos veríamos En otro video de GTA V Online Chao